Mío, tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje hey Suciente los pecados que te quiero cometer Sin dame la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce A.M. Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Ni yo Flow la movie Goldie El sonido hay Llama